Salud GSK presenta, aparatos y doctores, el podcast, pensado para los profesionales de la salud. Una herramienta de actualización continua en la que hablaremos de tendencias digitales, herramientas tecnológicas de productividad, telemedicina, redes sociales, gadgets, y todo lo relacionado con la cultura digital e hipócrates. Aparatos y doctores con Luis G y G. Presentado por GSK Pro. Arrancamos con una edición más de aparatos y doctores, ¿Cómo están? Yo soy Luis G y G, y en este programa la verdad es que tendremos mucha mucha información, obviamente relacionada con el mundo de la salud digital, la telemedicina, y todos los elementos que necesitas para realizar tu transformación digital. La verdad es que estará muy interesante, tendremos entrevistas con la gente de Diagnostic Care, las últimas noticias, recomendaciones de electrónica de consumo, y mucho, mucho más. Yo soy Luis G y G, y sin más preámbulos, comenzamos con este Aparatos y Doctores. Aparatos y Doctores. Con el apoyo de GSK Pro. Noticias. La sangre de los donantes podría ayudar a la Cruz Roja e investigadores a saber cuánto tiempo duran los anticuerpos contra COVID-19. Como parte de una iniciativa para obtener más donantes de sangre, la Cruz Roja en Estados Unidos está haciendo pruebas de anticuerpos sobre la sangre de los donantes. Además, planean dar seguimiento a los anticuerpos de cada donante una vez al mes, para así comprobar cuánto tiempo duran en sus cuerpos y qué tan efectivos son. Mucha gente ha participado en estas donaciones, precisamente porque sospecha de haber tenido COVID-19, pero en su momento no alcanzó a hacerse una prueba. Además de ayudar a distintos estudios, esta iniciativa también ha permitido aumentar la cantidad de sangre donado. Esta había disminuido considerablemente durante la pandemia. Noticias. Los robots de la pandemia deberían quedarse después de la pandemia. Así lo dicen varios doctores entrevistados por The Birch, que durante esta época de crisis han utilizado distintos robots para aliviar sus cargas. Desde un robot con luz ultravioleta que se utiliza para desinfectar escáneres más rápidamente, sin poner en peligro a los trabajadores, hasta un robot de telepresencia que entretiene a los niños. Algunos robots también han sido utilizados para procesar personas en las entradas de los hospitales, dirigiéndolos al lugar correcto del hospital y hasta pidiéndoles que se pongan una máscara si no traen. Estos han sido tan efectivos que muchos doctores y personal médico esperan que estos se queden incluso después de que la crisis termine. Noticias. Un estudio limitado revela que las personas sufren mucho más de síndrome del corazón roto durante la pandemia. Doctores en Ohio estudiaron los historiales médicos de pacientes del año pasado con pacientes de este año de pandemia y descubrieron que podrían estar afectando negativamente a la población, incluso sin estar enfermos de COVID-19. Los factores de estrés económico, la falta de interacción social y la falta de contacto físico afecta a la gente de modo que es dos veces más probable que adquieran síndrome del corazón roto. Este, médicamente conocido como Takatsubo, ocasiona debilidad en los músculos del corazón debido al estrés. Hacen falta más estudios para saber si toda la población ha sido afectada, pero es algo a considerar durante esta pandemia. Aparatos y doctores, presentado por GSK Pro. Pues muy bien, seguimos aquí en Aparatos y doctores, muchísimas gracias que tú lo estás escuchando y lo has descargado ya a tu dispositivo móvil. Queremos recordarte que también este podcast, este Aparatos y doctores, puede escucharse a través de GSK Pro, la plataforma de actualización continua de GSK, destinada para ti que eres un profesional de la salud. En ella podrás encontrar distintos elementos dependiendo tu área y obviamente tu especialización médica. Así que podrás encontrar desde webinars, cursos, documentos, en fin, una amplia información que te permitirá actualizarte en todo lo que respecta al mundo de la salud digital y la tecnología. Aparatos y doctores, presentado por GSK Pro. Recomendación. Aunque estés muy ocupado, recuerda mantener un equilibrio entre tu trabajo y tu vida para tener mejores resultados a largo plazo y también ser feliz. No trates de ser demasiado eficiente. A veces platicar con tus pacientes de sus vidas es justo lo que tú y el paciente necesitan. Recuerda tomarte al menos un día a la semana libre. Eventualmente tus pacientes y empleados sabrán que ese día no respondes llamadas y no te sentirás culpable de no estar trabajando. Cuando estés con amigos y familia, haz un esfuerzo por no hablar solo de medicina. Recuerda que hay más cosas en el mundo. Al dejar de trabajar, tómate unos minutos para meditar o reflexionar y así separar mejor tu vida profesional de tu vida personal. Continuamos aquí en Aparatos y doctores y lo cierto es que pues bueno con todo el tema del confinamiento, todo lo que está ocurriendo, todo lo que pues nos ha cambiado la vida con toda esta situación, pues hemos encontrado distintas soluciones, distintas salidas y bueno, creo que indudablemente el tema de la telemedicina sigue siendo una herramienta útil, sobre todo si tu práctica médica no tiene que ver directamente con algo 100% relacionado con COVID-19, sino que obviamente pues necesitas seguir dando seguimiento a tus pacientes y lo cierto es que como bien he mencionado, hemos encontrado varias plataformas y una de ellas que nos llamó la atención es Diagnostic Care y bueno, para hablarnos de ella, nos pues nos están visitando gente de su equipo, la verdad es que me da muchísimo gusto que nos pueda acompañar Rafael y Rodrigo López, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal Luis? Muchas gracias, buenas tardes a ti, gracias por la invitación y a auditorio también un saludo. Oye, ¿ustedes son hermanos, son primos o nada más comparten el apellido? No, somos hermanos. Oye, y cuéntame un poquito, ¿cómo surgió esta idea? Platiquen. Gracias, sí, mira, bueno, como todo proyecto de emprendimiento en un principio, pues nace a partir de una idea, ¿no? De una visión, de cambiar las cosas, de desarrollar algo innovador y que tuviera impacto. Rodrigo es médico, yo soy ingeniero y entonces, pues de alguna manera es esta, donde se cruzan los caminos, ¿no? En la parte de la parte de tecnología, la parte de negocio con el tema, con el tema de salud y a raíz de identificar pues algunas de las necesidades que tenemos como país en el contexto de la salud, fue que nos decidimos a empezar con este proyecto que bueno, hoy ha evolucionado y es ya una startup de salud digital con tracción y con clientes, con usuarios reales y todo, pero bueno, nace a partir de esa identificación de necesidades, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hace y qué necesidades resuelve DiagnostiCare? Sí, mira, DiagnostiCare es una plataforma de salud digital enfocada en el primer nivel de atención y yo te diría las dos necesidades principales que resuelve o los dos problemas es el problema de acceso a los servicios de salud y un problema de costo también, ¿no? Lo resuelve a partir de utilizar tecnología para acercar la salud y una orientación de salud y médica de calidad a través de un dispositivo que hoy más del 80% de la población cuenta con un teléfono inteligente y por otro lado el tema de costo, ¿no? La tecnología permite también precisamente prestar servicios a bajo costo sin pegar en la calidad y eso es lo que hacemos, ¿no? Utilizamos tecnología de punta como blockchain, inteligencia artificial, otras tecnologías web y todo lo que tiene que ver con el manejo de datos, video, etcétera, ¿no? Para que el servicio realmente sea de la más alta calidad y, bueno, pues al final puede resolver el problema de contar con un servicio de salud conveniente, disponible y de fácil acceso. ¿Cómo funciona realmente la solución? O sea, digamos, ¿cuál es la necesidad o los casos específicos que resuelve? Un poco para que, bueno, la gente que es médico, que forma parte de la comunidad de salud, pueda entender exactamente cuál es la aplicación. La plataforma es una plataforma que su principal diferenciador, como te comentaba, es el uso de, utilizamos muchos datos en todo el proceso de atención desde el momento en el que el paciente se registra en la aplicación, crea un perfil y comienza a interactuar con la aplicación. A partir de ahí ya estamos nosotros procesando datos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un síntoma, en vez de irme a un buscador de internet, poner ahí mis síntomas y encontrarme con una serie de información variada al respecto del síntoma que yo estoy reportando, nosotros lo que hacemos es que procesamos, te preguntamos qué síntoma presentas, lo empezamos a procesar y a partir de ese procesamiento te empezamos a hacer un cuestionario interactivo y dinámico alrededor del síntoma que estás reportando. Ahí estamos utilizando inteligencia artificial para que el cuestionario sea guiado y esté en el contexto de lo que tú nos estás reportando y a partir de ahí te ponemos en contacto con una serie de servicios. A mí me gustaría que Rodrigo, como médico, nos complemente la explicación de qué sucede después, pero a grosso modo es eso. Efectivamente, la parte de buscar los síntomas o los datos que un paciente presenta en internet, bueno, se ha vuelto cosa de todos los días, algo muy común y desgraciadamente esta información, si bien puede ser certera o puede ser de fuentes confiables o algunas no tan confiables, pues algo efectivamente que sucede es que no es una información personalizada, no está obviamente enfocada en el paciente o en el usuario, ¿no? En este caso, que es el que es quien está buscando esta información. De tal manera, con lo que con lo que Rafael comenta, nosotros al tener esta toda esta data de nuestros usuarios que se convierten en pacientes, podemos estructurarla de manera personalizada e individual para que el paciente tenga la información más apta para el para los síntomas o los signos o el cuadro que reporta, ¿no? Esa es la primera interacción que tiene el paciente con con la plataforma de salud digital con diagnóstico y después implementamos un modelo muy interesante que denominamos modelo binomial en el cual se suma la parte de telemedicina con profesionales de la salud, médicos, psicólogos y nutriólogos, siendo así que se complementen los dos servicios, es decir, complementar tecnología y recurso humano, ¿no? Hacer una sinergia, no bien sustituyendo uno del otro, sino hacer una sinergia para que la parte de datos sirva como respaldo y como posicionamiento de nuestros pacientes con los... Entendiendo un poco la plataforma y cómo cómo trabaja, digamos que diagnosticarse ya, por ejemplo, la la puerta de entrada quizá para algún grupo de médicos, alguna clínica, etcétera, para que después de ahí pueda referirse quizá al especialista que pueda tratar sus síntomas. Efectivamente, mira, te platico algo interesante que sucede aquí en México. Hay ciertos, ciertas estadísticas que hablan de que los pacientes muchas veces no saben a qué servicio conducirse, ¿no? Esto puede ser, estamos hablando de servicio de urgencia, estamos hablando de una consulta, una consulta externa, si deben acudir con un especialista en caso de que sí deban acudir con un especialista, con cuál es el más adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, diagnostique realmente un G como un primer nivel de atención y en algunos casos como un primer nivel de atención. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en este sentido estamos atendiendo al paciente desde el inicio de sus síntomas hasta realmente poderlo orientar o incluso atender a través de telemedicina, ¿no? Más o menos te cuento, el Seguro Social tenía por ahí una estadística que hablaba que el 80% de los pacientes que están en un servicio de urgencias de los hospitales del Seguro Social son pacientes que podrían haber, se podrían haber atendido en una unidad de medicina familiar, en un consultorio externo y viceversa, ¿no? Entonces, un poco es abordar a los pacientes o atenderlos en un momento oportuno para que sepan realmente, bueno, esto puedo tomar, tratarlo o tomarlo con más calma y iniciar tratamiento en casa o bien debo acudir a alguna instancia presencial. Que si te das cuenta es lo que ha sucedido hoy con el tema de la pandemia, ¿no? Realmente hay muchas indicaciones a distancia para decir, por favor, no vengan a los hospitales si no tienen datos de alarma. Entonces, es donde se echa mano de la tecnología para empezar a poder hacer una especie de filtro, un triage y conducir a los pacientes a la instancia que más les corresponde y bueno, obviamente, donde tengan una mejor atención, una mejor evolución de su padecimiento. En este sentido, digamos que el modelo de negocio es rentar la plataforma, o sea, digamos que vender licencias, o cuál es la idea en cuanto a la parte del negocio. Mira, Diagno, si quieres hacer una plataforma, como comenta Rodrigo, de salud enfocada en el primer nivel de atención, nuestro modelo de negocio está diseñado hacia las corporaciones, las empresas, trabajamos también con algunos otros prestadores de servicio en el mismo sector de salud, como pueden ser aseguradoras, asistenciadoras, incluso hospitales también, pero en realidad es un producto, es una plataforma digital diseñada para que las empresas, y ahorita voy al porqué de esto, puedan ofrecer estos servicios binomiales de salud digital combinada con profesionales de la salud a sus plantillas, a sus colaboradores. Sería un agregado a lo que ellos ya están ofreciendo, ¿no? Bueno, claro, y en algunos casos, digo, te puedes, es a veces sorprendente, pero en algunos casos no ofrecen mucho, o sea, digamos, muchas de las compañías en México efectivamente cumplen con lo que la ley les marca, en el sentido de tener a sus colaboradores inscritos al seguro social, pero de ahí no pasa, ¿no? Y esto ha dado pie, obviamente, a que la gente tenga que buscar por sus propios medios atención médica, sobre todo conveniente, rápida, de bajo costo, ¿no? Un ejemplo sería los consultorios de farmacia o incluso la automedicación termina a veces siendo una, un camino que la gente opta precisamente por no contar con este primer nivel o primer nivel, como mencionaba, como mencionaba Rodrigo, lo que hace diagnosticar es que trabaja con las empresas en un plan integral de salud digital que consiste en habilitamos la plataforma para que los colaboradores de determinada empresa tengan acceso a todos los servicios digitales, ¿no? Con el sponsorship de la compañía detrás, esto es muy importante porque al final esto consigue niveles interesantes de adopción, de uso, de poder comunicar oportunamente los beneficios y por otro lado, como te comentábamos al principio, al ser un modelo basado en datos, se genera inteligencia de datos de gran utilidad para la organización, haciendo el énfasis en que se trata de datos anonimizados, ¿no? O sea, la empresa consulta información de manera anónima, pero que al final no deja de ser muy valiosa porque le pinta toda una fotografía de cómo se encuentra la organización bajo determinados diseños o temas alrededor de la salud, ¿no? Complemento aquí esto que menciona Rafa, que es bien importante porque esta información precisamente el mayor valor que tiene es poder incidir en acciones de carácter preventivo, ¿sí? De medicina preventiva para estas poblaciones localizadas que tenemos el día de hoy que son empresas con muchos usuarios, miles de usuarios, algunas de ellas, entonces ahí es donde el valor de esta información nos permite de la mano de la empresa, la corporación, incidir realmente en prevención y no nada más fungir como una plataforma en la cual se utiliza cuando cuando el paciente tiene algún síntoma, sino realmente también poder incidir de manera preventiva. Pues la verdad es que es una bastante interesante sobre todo porque, bueno, digamos, se vuelve una opción bastante interesante sobre todo mucho más que en la parte de consumo, mucho más central en la parte B2B, así que creo que pues puede ser un día de muchísima ayuda sobre todo para mejorar la atención al cliente. La verdad es que un gusto poder estar con Rafael López y Rodrigo López, que ellos son los creadores de Diagnostiker. Muchísimas, muchísimas gracias. Aparatos y doctores. Presentado por GSK Pro. Recomendación. 8-bit 2 SN30 Pro para Android. Hay que jugar donde se pueda a la hora que se pueda. Para eso es este control con clip para teléfonos Android. Está hecho con la misma configuración y botones que un control de Xbox One, por lo que es perfecto para jugar títulos de Xbox. Pero también todo tipo de juegos para móviles que requieran de botones, como Fortnite o Call of Duty Mobile. Cuenta con batería interna recargable y conexión Bluetooth. Tiene un costo de 45 dólares y estará disponible a partir de septiembre. Aparatos y doctores. Llegamos a la parte final de este Aparatos y doctores. Te recordamos que si tú formas parte de la comunidad de la salud, por favor, comparte este podcast con tus colegas. Además, suscríbete en las plataformas donde estamos disponibles. Ya lo sabes, a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube, y también a través de GSK Pro. Yo soy Luis Gigi, y bueno, ya lo sabes, aquí como siempre, continuamos. Esto fue Aparatos y doctores, el podcast. Pensado para los profesionales de la salud. Escúchanos quincenalmente en punto de las dos de la tarde. Déjanos tus comentarios en Twitter en arroba Luis Gigi y suscríbete en iTunes y Spotify. Presentado por GSK Pro. 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 Pro.